Sí, literal, así de estrías. Y es, es en serio, Pautips, ¿a quién le quieres tomar el pelo otra vez? Hola, ¿qué tal a todos? Mis Dramalovers, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy, les traigo este drama con Pautips. Sí, nuevamente, Pautips, mintiéndole a sus seguidores. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, mis Dramalovers, pues, ¿qué les cuento? Les cuento que Pautips lo volvió a hacer. No conforme con haber mentido y con haber estado metida en una polémica de semanas con todo el tema de la depresión, que, pues, al final de cuentas, la cachamos que no era cierto y que solamente lo estaba haciendo para empatizar, pues, lo volvió a hacer. Sí, así como lo escuchan en esta ocasión, lo hizo tratándose de apropiar del movimiento Body Positive, que su traducción al español sería Cuerpo Positivo. Y ese movimiento, bueno, pues, trata de autoaceptarte tal cual como eres, si eres gordita, si eres chaparra, si eres muy flaca, si tienes imperfecciones, si tienes estrías, lo que tengas. Se trata de amarte como eres y de amar a tu cuerpo. Que al final de cuentas solamente es eso. Es un cuerpo que tienes que amar y querer porque eres tú, ¿no? De eso se trata el movimiento Body Positive. Y bueno, pues, ¿qué hizo Pautips? Bueno, pues, ella lo que hizo fue subir unas fotos a su cuenta de Instagram. La verdad es que si las ves y sin detenimiento, son unas fotos muy normales, algo que ella siempre sube a su cuenta de Instagram. Pero en esta ocasión, en el pie de foto, les puso que no más filtros y que esas fotos eran sin Photoshop y enseñando sus imperfecciones, sus estrías y sus borados en las piernas. Pero el único problema es que Dalar Review hace unos días, bueno, pues, subió un video exponiendo que esto no era del todo cierto. En la primera foto que vamos a analizar, fue la misma que analizó Dalar Review y en esta foto, según ella, estaba mostrando sus estrías. Puso el siguiente comentario debajo de la foto. Yo también tengo estrías y no me parecen feas. Cuando aceptamos y empezamos a creer nuestras imperfecciones, mágicamente ya no te generan inseguridad. ¿Quién más aquí es Tim Estrías? Comenten abajo, los estaré leyendo. Y bueno, si lees este pie de foto, dices, bueno, por una vez en su vida quieres ser sincera y quieres ser transparente con sus seguidores, que bueno, muy bien, vas por buen camino, Pautips. Pero cuando ves la foto, ves la triste realidad, que está súper photoshopeada y tiene así, literal, así de estrías. Y es, es en serio, Pautips. ¿A quién le quieres tomar el pelo otra vez? Y esta foto, sin pasarla por filtros de blanco y negro a kilómetros, se ve que en las orillas o en las líneas, bueno, pues, está como difuminada para que se le vea más cintura y le blurrean las partes donde no quiere que se le vean las imperfecciones. Y literal, deja un pedacito así con estrías. Eso no es normal, ¿verdad? Pero esto no es todo. Días antes, ella también subió una foto donde se supone que la estaba subiendo con menos photoshop y mostrando los morados de los pies. Le puso el siguiente post a esta foto. Decidió retocar menos mis fotos. Me la paso con morados en las piernas y benitas en los pies. Si creemos que Instagram nos da falsos estereotipos de belleza, empecemos siendo sinceros con nosotros mismos. Unos días, capicana, y ya estoy tomando color. Y, bueno, pues, esta es la foto que está subiendo y el único problema es lo mismo. De la rodilla para abajo, sí, efectivamente, no tiene photoshop, pero de la rodilla para arriba, todo tiene photoshop. ¿Es en serio? ¿Quieres ser honesta con sus seguidores y quieres romper estereotipos photoshopeando sus fotos? ¿Es en serio? Y, bueno, como les digo, esto sucedió hace unas semanas y antes de que da la review, bueno, pues, la expusiera, la gente, de todas formas, se había dado cuenta y le dejó comentarios como estos. ¡Ja, ja, ja! Ojalá, pues, y no te engañes porque a las finales la engañada eres tú, editando tus fotos. Y alguien puso totalmente de acuerdo. ¡Pau, te ves hermosa! Pero qué natural se ve la foto. Yo en lo personal no podría. Me incomodaría demasiado en suelo. Me encanta que estés optando por ser así, tan natural. No tienes idea de cuánto me anima cada vez. Me siento más orgullosa de mi cuerpo tal y como es. Mujeres empoderadas. Y sos humana, te acercarás más a las mujeres y te mostrarás tal cual sos. Sos hermosa, pero no perfecta. Creeríamos en tu seguridad si le eliminaras los filtros y retoques a las fotos. Nunca tus palabras concuerdan con tus acciones. Hora de comenzar a ser honesta contigo y con todos los que te seguimos. Va, pero pon tu foto natural sin filtros, ¿no? Ahí ya no te conviene. ¿Cuáles estrías? No veo nada. ¿Dónde tienes las estrías? Esta foto está llena de Photoshop. Tengo rato buscándolas y ni se te notan. Yo parezco una cebra y me encantan. Pues soy del team estrías, pero sería más bonito mostrar una foto donde realmente se ven las estrías porque las que tienes son marquitas en comparación con las que sí tenemos unas estrías rojas o moradas y súper grandes que se pueden notar con cualquier cosa que nos pongamos. En lo personal, tu foto me hace sentir más insegura con las estrías que tengo. Saludos. Es una falta de respeto decir que tienes estrías sin que se te noten como a las demás. Y bueno, después de ver toda esta situación y leer los comentarios, de verdad que se turbo pasó esta chica nuevamente porque sí, efectivamente, subiendo esas fotos sin filtros y sin Photoshop cuando realmente las tienen, bueno, pues la gente se siente más intimidada y se siente más mal con su cuerpo porque la gente que tiene cuerpos normales pues no tiene el cuerpo que tiene Pauti. Y la razón es muy sencilla porque la mayoría de las mujeres pues trabajamos, tenemos cosas que hacer, muchas tienen hijos, no tienen tiempo de cuidarse y ella literal, su vida está dedicada en cuerpo y alma a tener un cuerpo perfecto y también por el otro lado pues sabemos que es muy obsesiva con el tema de las dietas. Entonces, pues sí, tiene ese cuerpo porque a eso se dedica. Las personas normales no tenemos esos cuerpos porque no nos dedicamos a eso, ¿no? Otra de las cosas importantes de mencionar acerca de esta situación es que en la plataforma que ella tiene una es muy grande y dos, tiene demasiada adolescente que va a creer que el cuerpo de ella es un cuerpo normal con pocas estrías y eso es normal y eso es perfecto cuando realmente no es así. Pero el problema es que las niñas de 14, 15 años no ponen en tela de juicio nada de lo que les dice su influencer favorita y creen que lo que ella está diciendo es verdad cuando todo el mundo sabemos que no es para nada verdad y si a eso le sumamos su gran historial de mentiras bueno, pues hay que poner en duda todo lo que esta chica haga, ¿no? Y como les digo el trasfondo y el problema de esto no es si tiene estrías o no el trasfondo de esto es que está mintiendo nuevamente a la cara a sus seguidores y eso no está nada pero nada bien. Pero bueno, como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama.